Ser barra es formar parte de algo. Cuando sos barra, te respetan. Yo soy Gladys, tu abuela. Hacía como 15 años que el tío era el capo de la barra del Club Atlético Libertad del Puerto. 20.000 dólares para la barra. ¿No es suficiente? Yo digo cuánto es suficiente. Pero un día el tío no pensó. No me dio las consecuencias. Esto no va a quedar así. Y el trono había quedado vacío. César y Luna se van a pelear por la barra. Confía en mí. Primero la banca, después Luna. Si tus hermanos siguen jugando a los soldaditos, no te hagas el héroe. Pensá en nosotros, César. Polaco. Ahora sí empezó la guerra.